hola a todos os voy a dar mis tres razones para participar en la próxima cuarta edición de la media maratón ciudad de delugo el progreso la primera porque a través del circuito podremos conocer los puntos más emblemáticos de la ciudad en especial la gran muralla romana la segunda porque me gusta socializar y compartir la experiencia de competir con todos los corredores y tercera muy importante porque allá donde voy también me gusta conocer su gastronomía su cultura y sobre todo sus gentes así que os espero el próximo 10 de mayo en la ciudad de delugo